Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado mis preciosos, mis preciosas? Les saluda nuevamente su amiga Albita, la negrita, con un nuevo video. Esperando que todos, todos mis preciosos, mis preciosas se encuentren muy, muy, muy bien de salud. Que todos estemos bendecidos por Dios y que en estas fechas navideñas todos nos encontremos al lado de nuestros padres, de nuestros hijos, de nuestros primos, de nuestros sobrinos, de todas las personas que queremos, ¿verdad? Y que todo, toda la paz, toda la sabiduría, toda la salud, todo sea bendecido por Dios y en nuestro hogar esté lleno de paz y de amor, ¿verdad? Entonces, con nuestras recetas que estamos preparando en este mes de Navidad, en este mes de dar, en este mes de recibir mucha, mucha abundancia, mucha prosperidad, mucha alegría de parte de nuestros seres queridos, entonces, estamos preparando recetas navideñas, en esta ocasión vamos a preparar un tronco navideño, un pastelito en forma de, de rollito para, para el día de Nochebuena, ¿verdad? Para hacerlo en nuestra familia y degustarlo con un, con un chocolatito, con un cafecito, con un tecito, con lo que tú quieras comerlo, ¿verdad? Es muy fácil de hacer, muy, muy rico, y bueno, pues manos a la obra, vamos a hacer un tronco navideño. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Cuatro huevos enteros, dos yemitas de huevos extra, tres cucharadas de mantequilla, esencia de vainilla, y azúcar, y para, para untarle para la, el glaseado, para, para, como es, para decorar nuestra torta, vamos a, a necesitar mermelada, cocoa, mantequilla, y azúcar glas, nada más, eso vamos a necesitar para hacer nuestro tronco navideño. Hay unas frutillitas para, unas frutillitas para decorar, ¿verdad? Yo ya las tengo aquí igual lavaditas y desinfectadas, ya las tengo preparadas para decorar. Entonces, ¿qué vamos a empezar a hacer? Vamos a coger nuestros huevos, aquí tenemos puestos los cuatro huevos enteros. Vamos a comenzar a batir, los vamos a batir a unos cuatro, cinco minutos, ¿verdad? Ya, ya han pasado los cinco minutos, vamos a agregarle las dos yemas extras que teníamos. Vamos a agregar nuestras dos yemitas. Recuerda, como siempre te digo, las manos mías están desinfectadas y muy bien lavaditas. Siempre me gusta preparar todo con mis manos. No me gusta ponerme guantes ni nada porque yo creo que siempre las manos es nuestra mejor herramienta. Bueno, entonces aquí ya le pusimos las dos yemas y vamos a poner el cuarto de taza de azúcar. Un cuarto de taza de azúcar, que aquí vale más o menos a unas cinco cucharadas. Esto le vamos a batir hasta que se diluya bien el azúcar. Entonces, mira, ya se ha disuelto bien el azúcar. ¿Qué vamos a poner? Vamos a poner una cucharadita de vainilla, de esencia de vainilla. No mucho porque esta esencia es bien espesita, no necesita mucha esencia, ¿verdad? Ahorita lo que estamos preparando es la masita que vamos a enrollar nuestro tronquito navideño. Muchas personas lo hacen de distintas maneras. Yo te enseño como yo lo aprendí. En el relleno tú le puedes poner mermelada, tú le puedes poner queso crema, le puedes poner chocolate. Eso ya depende de cada gusto nada más. Yo ahora le voy a poner de relleno, le voy a poner mermelada. Porque le voy a adornar igual con unas frutillitas, entonces le voy a poner mermelada. Igual le sigues batiendo. Le bates por unos dos minutitos más. Bueno, entonces, mira, nosotros ya hemos batido los cuatro huevos, las dos yemas. Hemos puesto la esencia de vainilla. Y hemos puesto el azúcar, un cuarto de taza de azúcar o cinco cucharadas de azúcar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ponerle la harina. O la harina, como sea. Voy a ponerle un poquito más acá. Vamos a poner una taza y media de harina. Vamos a ponerle aquí, en nuestra mezcla, vamos a ponerle una taza y media de harina. Como te dije, este tronco navideño es muy, muy delicioso para prepararlo en nochebuena y degustarlo con un tecito con tu familia. A nosotros, las que cocinamos para nuestras familias, nos da la satisfacción de que prueben nuestros platos, ¿verdad? Y sorprenderlos también, sorprender a tu esposo, sorprender a tus hijos de las cosas deliciosas que tú estás haciendo o que estás aprendiendo a hacer, ¿verdad? Claro que debe haber muchas otras personas que deben hacerla, hacerlo mucho mejor que yo, tal vez. Pues por eso yo siempre les invito a que en mis comentarios me compartan, ¿verdad? Sus recetas, sus ideas. Para igual prepararlas yo también y así aprender un poco más porque nadie sabe todo, ¿verdad? Yo solo sé lo que a mí me han enseñado igual, lo que yo he aprendido viéndole a mi abuelita, a mi mamá, les he aprendido a hacer, entonces, por eso yo les comparto igual a ustedes. Nada más, no hemos estudiado cocina ni nada de eso, ¿verdad? Bueno, entonces, mira, ya hemos puesto una taza y media de harina, vamos a mezclarlo, como siempre te digo, con la batidora apagada porque si no se nos vuela todo el polvo de la harina, ¿verdad? Y eso no nos va a gustar, que nuestra cocina se ensucie mucho, ¿verdad? Pues vamos a mezclar primero con la batidora apagada y luego la encendemos a bien, lo más bajito que tú puedas encender. En esta ocasión no le ponemos polvo de horner ni royal, nada, porque como no estamos haciendo un pastel, un bizcocho, no estamos haciendo que se nos aleve, que se nos alce, entonces no necesitamos eso. Solo estamos haciendo una como tortillita, que la vamos a estirar en nuestro molde para poder enrollar, ¿verdad? Igual lo batimos solo hasta que se mezcle bien, nada más. Mientras tanto, tú tienes que poner tu mantequilla a derretir en el microondas, porque esa la vas a mezclar al último, pero líquida. Entonces, tienes que meterla, tienes que meterla. Bueno, entonces, como te decía, mientras estaba batiendo, ya le pusimos la taza y media de harina, ¿verdad? Entonces, yo hasta mientras te dije que le pongas la mantequilla, las tres cucharadas de mantequilla en el microondas, para que se disuelva, porque en este momento la vamos a mezclar sin batidora, solo a mano, con el batidor de mano, nada más. Vamos a mezclar la mantequilla que la diluimos en el microondas. Listo. Entonces, esto vamos a mezclarlo así, a mano, de forma envolvente, como que hubiéramos puesto las claras a punto de nieve. Cuando ponemos en los pasteles, ¿sí recuerdas? En los otros videos yo siempre te he enseñado, ¿verdad? Que se va poniendo de forma envolvente. Entonces, en esta ocasión estamos poniendo la mantequilla para que se incorpore muy, muy bien con la mezcla. Recuerda que la pusimos líquida. La derretimos en el microondas, y si no tienes microondas, la puedes derretir en tu cocina, igual a llama bajita para que no se queme. La pones en una ollita. A que se derrita, llama muy, muy bajita, ¿verdad? Bueno, entonces, mira, ya está nuestra mezcla. Mientras tanto, vamos a coger nuestro molde, donde vamos a poner, tiene que ser un molde rectangular. Y ahí le vamos a poner un papel encerado, para que no se nos pegue, ¿verdad? Esto sí, tienes que ponerle papel encerado, porque si le pones solo harina y mantequilla, sí se te puede pegar. O solo que tú tengas un molde bien así de teflón, pero de esos que no se pegan nadita, entonces ahí sí te va a servir. Pero de lo contrario, no, se te puede pegar todo y no, no te va a salir como queremos, ¿verdad? Entonces, por eso tienes que tener un moldecito así y el papel encerado. No es difícil de conseguirlo, tú lo puedes comprar en los supermercados. Y nada más. Mira, le estiras así el papelito, y listo. Hasta mientras tanto, nosotros ya hemos prendido el horno a 180 grados. Vamos a poner nuestra mezcla, que tenemos acá. Vamos a ponerle aquí en todo nuestro molde. Como te dije, no estamos haciendo un bizcocho, es parecido al bizcocho, pero no estamos haciendo un bizcocho. Estamos haciendo una como galleta, se puede decir. Una galleta rectangular para poderla enrollar, porque la receta que estamos haciendo, que estamos preparando, se llama tronco navideño. Entonces estamos haciendo la, la masita para poder enrollar nuestro tronquito, ¿verdad? Hemos puesto ya nuestra mezcla. Cogemos una cucharadita, una cucharita de madera, lo que tú tengas, una espátula. Con lo que tú te puedas acomodar, ¿verdad? Porque a veces no tenemos todos los utensilios, entonces vamos a irla esparciendo con una espátula. Mira, la esparces muy, muy bien. Porque yo creo que no voy a necesitar la espátula. Mejor la voy a hacer así con la mano. Mira, así. Con la manito, ve. Le vas haciendo así. Le esparces por todo, todo, toda la, la latita. Le damos tres golpecitos. Uno, dos, tres. Para por si acaso quede a veces unas bolsitas de aire. Entonces vemos ahorita, si ya está nuestro horno. Entonces nuestro horno ya está listo, ya está calentado. Precalentado, perdón. Entonces vamos a meter nuestro bizcochito, nuestra galletita. Vamos a meterla por 15 minutos, nada más. Como te dije, a esta masita no necesitamos meterle palillo ni nada para ver si ya está. Porque solo es una como galletita, una como, ¿cómo te puede decir? Como una telita rectangular, que es la que necesitamos para poder enrollar y hacer nuestro tronco navideño, ¿verdad? Entonces vamos a esperar los 15 minutos. Mientras tanto vamos a comenzar a hacer la cobertura de chocolate que necesitamos para bañar nuestro tronco. Bueno, entonces mira, ya salió nuestro bizcochito del horno. Mira cómo nos quedó. Mira, así tiene que quedarte. Como una capita. Entonces esto lo vamos a dejar que se enfríe muy, muy bien para poderlo desmoldar. Entonces hasta mientras vamos a preparar nuestra cobertura de chocolate para bañar a nuestro tronquito, ¿verdad? Aquí yo he puesto un tercio de taza de mantequilla. Está solo a temperatura ambiente, nada más. No está diluida ni nada. Aquí vamos a mezclar con nuestro batidor de mano. Vamos a mezclarlo. Nuestra mantequilla vamos a mezclar muy, muy bien. Mira, le vas a mezclar así. ¿Qué vamos a poner aquí? Vamos a poner nuestra azúcar. Tenemos una taza de azúcar impalpable. Una taza de azúcar impalpable. Esto le vamos a mezclar igual muy, muy bien. Bueno, entonces mira, yo ya le estoy mezclando. Pusimos una taza de azúcar impalpable. Pusimos un tercio de taza de mantequilla. Y pusimos la cocoa, ¿verdad? Igual un tercio de taza de cocoa. Entonces mira, lo estamos mezclando muy, muy bien. Yo le puse 10 segunditos en el microondas para que se disuelva un poquito la mantequilla. Porque si no estaba muy, muy hecho así, muy espeso, muy hecho grumos. Entonces yo le metí 10 minutitos, 10 minutos, perdón, 10 segunditos en el microondas. Y ya está, mira cómo está quedando. Esto es para la cobertura que le vamos a poner a la, a nuestro tronco navideño, ¿verdad? Como te dije, yo lo puse 10 segunditos en el microondas para que se diluya un poquito la mantequilla. Ya he puesto el azúcar y ya he puesto la cocoa. Entonces mira, mézclalo muy, muy bien para que no te quede nada de grumo. Mézclalo con tu batidora de mano. Con este. Si no tienes, puedes mezclarlo con un tenedor, con una cuchara, con lo que, con lo que tú tengas, ¿verdad? Entonces mira, entre, entre tú más lebatas, a mano, se te va a hacer un poquito más cremoso. Entre tú más lebatas se hace más cremoso. Por si ya cambié de mano, porque, como siempre te digo, cuando nosotros hacemos estas cosas, sacamos mucho músculo. Mucho músculo, mira. La pepa. Entonces sacamos mucho músculo haciendo nuestras decetas, ¿verdad? Y así nos mantenemos en forma. Aunque no tan en forma de, de hilito, pero sí en forma, por lo menos. O sea, en forma de, de, de lo que sea. O sea, como ustedes, y nosotros, y yo los quiero, y ustedes me quieren igual, nos vemos con ojos de amor, ¿verdad? Entonces no hay ningún problema. Entonces mira. Ya me cansé. Bueno, mira, ya estamos así. Tú le bates más o menos unos cinco minutos así, a la mano. Bueno, como te digo, es como para que se haga un poquito más cremoso, más cremosa la cobertura, no más, nada más. No le batimos con batidora porque no nos va a quedar igual bien, ¿verdad? Hay cosas que se hacen con la batidora y hay cosas que es mejor hacerlas a mano. Si tú no quieres estar haciendo esto, tú puedes comprar una tableta de chocolate. Lo puedes hacer a baño María, le haces disolver en baño María. Y te queda igual ya la cobertura, ¿verdad? Ahora, solo le agregas un poco más de azúcar y ya tienes listo, y un poco de mantequilla, ya tienes listo tu cobertura y ya no tienes que estar así. Pero como yo siempre te digo, hay veces que nosotros no tenemos para comprar ingredientes a veces un poquito caros, entonces mejor hacemos así. Yo le estoy haciendo con coca, que es un poquito más barata que el chocolate. Como le pusimos azúcar impalpable, no hay ningún problema en que se disuelva porque el azúcar impalpable es muy, es un polvito, nada más no es con grumos como el azúcar tradicional. Entonces no es muy necesario de que se disuelva muy, muy bien, ¿verdad? Si tú quieres que te quede un poco más oscurito, igual le puedes poner más cocoa, nada más. Por ejemplo, yo le voy a poner un poquito más de cocoa porque quiero que se quede un poco más oscurito porque no está tan oscurito. Mira cómo está quedando. Por eso yo le voy a poner un poquito más. La cocoa ya depende de tu gusto, no es que tú tengas que poner exactamente la medida, ¿verdad? Eso sí ya depende solo de tu gusto, nada más. Igual la mezclas. Lo mezclas así. Bueno, entonces mira, ya lo tenemos ya muy cremosito, mira cómo nos quedó. Está muy cremosito, está del color que yo quiero, un poquito más oscuro. Como te dije, si tú quieres más oscuro y más oscuro, solo el pan es más cocoa, nada más. Entonces ahí está perfecto. Vamos a esperar que nuestro bizcocho se enfríe bien porque todavía está un poquito caliente. Y lo vamos a sacar del molde, ¿verdad? Para poderlo enrollar. Entonces mira, ya lo tenemos aquí estirado al bizcocho. Ya le hemos puesto la mermelada, perdón. Le hemos puesto por todos los lados la mermelada. Por toda la capa del bizcocho. Le pones por todos los lados para que tenga mermeladita, para que tenga relleno por todos los lados, ¿verdad? Entonces ahí sí, vamos a comenzar a enrollar. Yo lo puse aquí en esta telita limpia. Lo puse porque yo no tengo un plástico film. Si tú tienes un plástico, entonces le pones un plástico, encima le pones al bizcocho. Y ahí lo puedes ir enrollando, ¿verdad? Pero como yo no tengo, yo lo voy a hacer con esta telita. Que está igual muy muy limpia, ¿verdad? Entonces vamos a irlo enrollando así, mira. Vas enrollando así. Así tal cual le hacemos los... Los... El pancito de canela, que le vamos enrollando así. ¿Sí te acuerdas? Si tú viste mi otro video del pancito de canela, es así mismo enrollado. Mira. Vas así, haciéndole así. Vas enrollándole así con tu... Mira así. Así. Con tu telita o con tu plástico. Le vas haciendo un rollito a tu bizcocho. Entonces mira. Ya lo tenemos enrollado aquí. Yo le puse la espolvorea harina para ponerle en el plato para que no se nos pegue. Entonces ahora sí vamos a coger y a bañarlo con nuestra cremita que hicimos de chocolate. ¿Recuerdas que hicimos una cremita de chocolate para bañar a nuestro... A nuestro... Perdón, a nuestro tronco navideño, ¿verdad? Entonces mira. Tú le vas poniendo así. Yo le estoy poniendo así. Por todo nuestro tronco. Por todo nuestro tronco navideño. Entonces le vas con tu espátula, le vas así. Mira. Le vas así poniendo por todos los laditos para que se bañe todo nuestro tronco de chocolate, ¿verdad? Mira. Lo bañas así por todo tu tronquito. Vamos a cortarle con tu misma espátula, cortarle las puntitas para que te quede más bonito, ¿verdad? Para que te quede más vistoso, más bonito. Vamos a sacarle las puntitas. Para que nos quede más bonita los laditos, ¿verdad? Si tú no tienes una espátula, igual como te digo, cortarle con un... Puedes cortarle con un cuchillito de sierra y listo. Mira, yo le estoy acomodando por todos los laditos para que se unte bien el chocolate por todos, por todos los laditos. Y nos quede bien vistoso, bien bonito, ¿verdad? Pues le pones así con tu espátula, le acomodas bien por todos los laditos. Y listo. Entonces, ¿ahí qué vamos a hacer? Vas a coger un tenedor. Un trinche, lo que tú le llames en tu país. Y vamos a hacerle como unas decoraciones. Mira, así. Como que... para que quede como que fuera un tronquito, ¿verdad? Vas a hacerle unas rayitas. Unas liñitas para que no quede así recto. Solo son como un adorno porque has visto que los troncos de los árboles son así como... Como arraigados, como que tienen unas líneas. ¿Verdad? Mira. Esto hazle... estas figuritas hazle siempre... Si tú tienes más práctica, tú eres más... Más hábile, puedes hacer más bonito, ¿verdad? Yo solo te explico más o menos como yo puedo hacerle porque como... Igual yo no he seguido ningún curso de pastelería ni nada de eso. Yo te enseño como... Como me han enseñado a mí, ¿verdad? Entonces, mira. Ahí ya quedó. Vamos a adornarlo con las frutillitas y vamos a ver cómo nos queda. Bueno, entonces, mire. Ya hemos terminado. Ya está adornado nuestro tronco navideño. Espero que tú lo prepares, que hagas para tu familia. Como siempre te digo, regálame tu like, suscríbete a mi canal y espero que me sigas todo, todo el mes de diciembre para que veas todas, todas mis recetas navideñas y las prepares para tu familia y todos estén contentos y unidos, ¿verdad? Los quiero mucho a todos, mis preciosos, mis preciosas. Compartan todos, todos mis videos. Suscríbanse a mi canal. Chao, mis preciosos, mis preciosas.